...cuánta va a ser lo que el equipo está sintiendo el cansancio, va a meter el poscambio, se va a venir el distrito, camino de pasada. Tuvo el equipo japonés en esta, con su número 11, con Kurata, con el 11, y quien la sacó, Barovero. Barovero tuvo un error y muchos aciertos en el partido. Uno solo que él corrigió, después sacó una del ángulo, esta con el pie, otra muy buena actuación del arquero de River. Se saca pelotas impresionantes Barovero.